Música El programa de familias gestantes incluido en el proyecto de teleeducación busca desarrollar un modelo de información para familias en proceso de gestación brindando un acompañamiento en cada uno de los componentes de esta etapa En el proyecto de familia gestante que se presenta en la plataforma A Tu Lado las mamás gestantes, o sea aquellas mamás que han concebido la vida y que están en proceso de parir y dedicarse a la crianza podrán encontrar una serie de estrategias educativas de apoyo y de orientación para una gestación saludable Los visitantes a ella encontrarán 10 capítulos que le van a servir a la mujer gestante y a los acompañantes para reconocer todas las situaciones y cualidades que tiene una gestación desde el reconocimiento inicial de la gestación, los signos y síntomas pasando por el cuidado de su boca, el cuidado de la salud corporal, el cuidado de la dieta y terminando en el parto y en el reconocimiento al final de la gestación de que ese proyecto de vida que la mujer debe recuperar y mantener como el líder de su vida ese proyecto lo puede volver a retomar para poder continuar su desarrollo como mujer en nuestra sociedad Además encontrarán 13 videos en los cuales vamos a representar todos los momentos vividos por una pareja Jonathan y Kelly quienes nos van a mostrar en una manera educativa todo el proceso de aceptación de la gestación como la han conducido, la han disfrutado hasta llegar al momento del parto y el encuentro con su hija para iniciar la lactancia Todo esto tiene un componente educativo, reconoce a las personas en su condición natural es incluyente en todas las condiciones sociales que tiene nuestra sociedad y esperamos que la gente pueda disfrutarlos y gozar de la plataforma Cada etapa de gestación cuenta con contenidos audiovisuales, interactivos y pedagógicos enfocados a profesionales de la salud, docentes y comunidad en general Invitamos a todas las personas para que visiten la página atulado.co y allí van a encontrar familia gestante y podrán entrar e inscribirse en las mujeres que están en gestación como familia gestante y los otros como visitantes para que puedan disfrutar de cada uno de los temas y los capítulos que les hemos presentado para el mejoramiento de la condición y la salud de la familia en general